Poder, able, poder, able, poder, able, poder, able. Acerca de, about, acerca de, about, acerca de, about. Encima, above, enzima, above, accident, 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 accidente, accidente, aventuras, adventure, aventuras, aventuras, adventure, aventuras, adventure. Temeroso. Afraid. Temeroso. Afraid. Temeroso. Afraid. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Permitir. Allow. ¿Ya? Ya. Already. Ya. Already. Ya. Already. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Poder. Able. Poder. Able. Acerca de. About. Acerca de. About. Encima. Above. Encima. Above. Acidente. Accident. 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 Aventuras. Adventure. 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 Temeroso. Afraid. Temeroso. Afraid. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Ambos. 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 Ambulancia. 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 entre, among, entre, among, entre, among, entre, among, entre, among angel enojado enojado alguna alguna enojado alrededor alrededor asistir 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 entre among entre among angel 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 enojado angry enojado angry alguna alguna any alguna any discutir 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 argue alrededor 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 around asistir attend asistir attend despierto awake despierto awake despierto awake despierto awake malo bad malo bad malo bad malo bad baseball 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 BASKETBALL 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 BAÑERA BATH BAÑERA BAÑERA BAÑO BATHROOM BANYO BATHROOM PLAYA PEACH PLAYA PEACH PLAYA PEACH PLAYA PEACH ¿Por qué? BECAUSE ¿Por qué? BECAUSE ¿Por qué? BECAUSE VOLVERSE BECOME VOLVERSE become, volverse, become, detrás, behind, detrás, behind, detrás, behind, detrás, behind. despierto, awake, despierto, awake, malo, bad, malo, bad, baseball, 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 baloncesto, basketball, baloncesto, basketball, bañera, bath, bañera, bath, baño, bathroom, baño, bathroom, playa, beach, playa, beach, porque, because, porque, because, volverse, become, volverse, become, detrás, behind, detrás, behind, creer, believe, creer, believe, creer, believe, creer, believe, pertenecerá, 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 junto a, beside, junto a, beside, junto a, beside, mejor, better, mejor, better, better, mejor, better, better, entre, between, entre, 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 between, mordedura, bite, mordedura, bite, mordedura, bite, mordedura, bite, en contra, against, en contra, against. En contra, against, en contra, against, amargo, bitter, amargo, bitter, amargo, bitter, bloquear, lock, bloquear, lock, bloquear, lock, bloquear, lock, sangre, blood, sangre, blood, sangre, blood. Creer, believe, creer, believe, pertenecerá, pertenecerá. junto a, beside, junto a, beside, mejor, better, mejor, better, entre, between, entre, between. Mordedura, bite, mordedura, bite, mordedura, bite, en contra, against, en contra, against. Amargo, bitter, amargo, bitter, amargo, bitter, bloquear, lock, bloquear, lock. Sangre, blood, sangre, blood. Soplo, low, soplo, low, soplo, low, soplo, low. Embotar, blunt, embotar, blunt. Blunt, embotar, blunt. Embotar, blunt. Audiencia, audience, audiencia, audience. Audiencia. Audience. Aburrido. Boring. Aburrido. Boring. Aburrido. Boring. Aburrido. Boring. Nadie. Anybody. Nadie. Anybody. Nadie. Anybody. Nadie. Anybody. Cualquier cosa. Anything. Cualquier cosa. Anything. Cualquier cosa. Anything. De todas formas. Anyway. De todas formas. Anyway, de todas formas. Anyway, de todas formas. Anyway, pedir disculpas. Apologize. Pedir disculpas. Apologize. Pedir disculpas. Apologize. Pedir disculpas. Apologize. apreciar, appreciate, apreciar, 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 soplo, low, soplo, low, embotar, blunt, otro, another, audiencia, audience, aburrido, boring, aburrido, boring, nadie, anybody, nadie, anybody, cualquier cosa, anything, cualquier cosa, anything, de todas formas, anyway, pedir disculpas, apologize, pedir disculpas, apologize, apreciar, appreciate, apreciar, appreciate, descanso, break, descanso, break, descanso, break, brillante, bright, brillante, bright, brillante, bright, brillante, bright, traer. bring. insecto. bag. insecto. bag. insecto. bug. bug. insecto. bug. insecto. calma, calm clama, calm capitan, captain capitán, capitán capitán, capitán cuidado Care. Cuidado. Care. Cuidado. Care. Dibujos animados. Cartoon. Dibujos animados. Cartoon. Dibujos animados. Cartoon. Dibujos animados. Cartoon. Efectivo. cash, efectivo, cash, efectivo, cash, efectivo, cash, castillo, castle, castillo, castle, castillo, castle, castillo, castle. Descanso, break, descanso, break, brillante, bright, brillante, bright, traer, bring, traer, bring, insecto, bug, insecto, bug, calma, calm, calm, calma, calm Capitán. 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 Cuidado. Care. Cuidado. Care. Dibujos animados. Cartoon. Dibujos animados. Cartoon. Efectivo. Cash. Efectivo. Cash. Castillo. Castle. Castillo. Castle. Celebrar. Celebrate. Celebrate. Celebrar. Celebrate. Celebrate. Siglo. Century. Cierto. Certain. Cierto. Certain. Cierto. Certain. Barato. Cheap. Barato. Cheap. Barato. Cheap. Escoger. Choose. Escoger. Choose. 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 Círculo. Circle. Círculo. 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 Clase. 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 clase, 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 inteligente, clever, inteligente, clever, inteligente, clever, subida, climb, subida, climb, subida, climb, costa, coast, costa, coast, costa, coast, celebrar, 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 siglo, century, siglo, century, cierto, certain, cierto, certain, barato, cheap, barato, cheap, escoger, choose, escoger, choose, circulo, circle, circulo, circle, clase, 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 inteligente, clever, inteligente, clever, subida, climb, subida, climb, costa, coast, cost, cost, recoger, collect, recoger, recoger, collect, collect, recoger, collect, recoger, collect, collect, universidad, college, universidad, college, peiné, comb, peiné, comb, peiné, comb, peiné, comiq, 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 comiq Comic. Empresa. Company. Empresa. Company. Empresa. Company. Empresa. Company. Quejar. 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 Computadora. Computer. 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 Computadora. Computer. Confundir. Confuse. 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 Construir. Build. Construir. Build. Construir. Build. Construir. Build. Recoger. Collect. Recoger. Collect. Universidad. College. Universidad. College. Peine. Home. Peine. Home. Cómodo. Comfortable. Cómodo. Comfortable. Comic. 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 Empresa. 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 Company. Quejar. Complain. Quejar. Complain. Computadora Confundir Construir Construir Felicidades Felicidades Contiene 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 Ajedrez Chess Ajedrez Chess Ajedrez Chess Ajedrez Ajedrez Chess Chino Chinese Chino 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 Chinois Continuar Continue Du lidt copy burbuja cuidadoso cueva claramente clearly felicidades congratulations contiene contain contiene contain ajedrez chess ajedrez chess chino chino chinese chino chinese continuar continue continuar continue dubbo 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 copy burbuja bubble burbuja bubble cuidadoso careful careful cuidadoso careful careful cueva 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 cave claramente clearly clearly claramente clearly armario closet armario closet armario closet armario closet correct 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 dos, tos, cough, tos, cough, tos, cough contar, count, contar, count, contar, count, contar. COUNT PAREJA COUPLE PAREJA COUPLE PAREJA COUPLE COUPLE VALOR COURAGE VALOR COURAGE VALOR COURAGE Valor Courage Excepto Accept Excepto 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 Intercambiar Exchange Intercambiar Exchange Intercambiar Exchange Intercambiar Exchange Crear Create Crear Create Crear Create Crear Create Peligroso Dangerous Peligroso Dangerous Peligroso Dangerous Peligroso Dangerous Armario Closet Armario Closet Correcto Correct Correcto Correct Tos Tos Cove Tos Cove Contar Count Contar Count Pareja Couple Couple Pareja Couple Valor Courage Valor Courage Excepto 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 Intercambiar Exchange Exchange Intercambiar Exchange Exchange Create 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 Peligroso Dangerous Peligroso Dangerous Dark Oscuro Dark Dark Oscuro Dark Oscuro Oscuro Dark Muerto Dead Muerto Dead Dead. Muerto. Dead. Muerto. Dead. Querido. Deer. Querido. Deer. Querido. Deer. Delicioso. Delicious. Delicioso. 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 Diccionario. 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 Diferente. Diferente. Difícil. 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 Difícil Diligente, diligent, 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 dividir, divide, dividir, divide, dividir. divide, doble, 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 doble. oscuro, dark, oscuro, dark, muerto, dead. muerto, dead, querido, dear, querido, dear, delicioso, delicious, delicioso, delicious, diccionario, 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 diferente, diferente, difícil, difficult, difícil, difficult, diligente, diligent, diligent, dividir, divide, divide, doble, double, 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 dibujar, draw, dibujar, draw, dibujar, draw, dibujar, draw, durante, during, durante, during, durante, during, durante, during, temprano, early, temprano, early, temprano, early, ya sea, either, ya sea, either, ya sea, either, ya sea, either, más, else, más, más, else, más, else, más, else, desconcertado, embarrassed, desconcertado, embarrassed, desconcertado, embarrassed, desconcertado, embarrassed, ingeniero, engineer, ingeniero, 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 suficiente, enough, suficiente, enough, suficiente, enough, suficiente, enough, Entrar. Entrar. Entrada. Entrins. Dibujar. Draw. Dibujar. Draw. Durante. During. Durante. During. Temprano. Early. Temprano. Early. Ya sea. Either. Ya sea. Either. Más. Else. Más. Else. Desconcertado. Embarrassed. Desconcertado. Embarrassed. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. Engineer. Suficiente. Enough. Suficiente. Enough. Entrar. Enter. Entrar. Enter. Enter. Entrada. Entrance. Entrada. Entrance. Escapar. Escape. Escapar. Escape. Escapar. Escape. Escapar. incluso, even, incluso, even, incluso, even, incluso, even, siempre, ever, siempre, ever, Excitar. 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 Excite. Esperar. Expect. Esperar. Expect. Esperar. Expect. Esperar. expect, podría, could, podría, could, podría, could, podría, could, grieta, crack, grieta, crack, grieta, crack, grieta, crack, gatear, crawl, gatear, crawl, gatear, crawl, paso de peatones, crosswalk, paso de peatones, crosswalk, paso de peatones, crosswalk, corona, crown, corona, crown, corona, crown, corona, crown, escape, 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 incluso, even, incluso, even, siempre, ever, siempre, ever, excitar, excite, excitar, excite, esperar, expect, esperar, expect, expect, podría, could, podría, could, grieta, crack, grieta, crack, crack, gatear, crawl, gatear, crawl, gatear, crawl, paso de peatones, crosswalk, paso de peatones, crosswalk, corona, crown, corona, crown, crown, diario, daily, diario, fecha, date, fecha, date, fecha, date, fecha, date, fecha, date, fecha, date, diseñador, designer, diseñador, 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 Diferencia Dinosaurio Mareado Deseo Polvo Dust Polvo Dust Polvo Dust Cada Deseñador 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 Dinosaur 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 Mareado Dizzy Mareado Dizzy Deseo 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 un décimo, eleventh, un décimo, eleventh, explique, explain, explique, explain, explique, explain, explique, explain, exprimir, express, exprimir, express, exprimir, express, fracaso, failure, fracaso, failure, fracaso, failure, fracaso, failure, famoso, famous, famoso, famous, culpa, fault, culpa, fault, culpa, fault, culpa, fault, temor, fear, temor, fear, temor, fear, fiebre. Fiebre, 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 campo, field, campo, field, llenar, ill, llenar, bill, llenar, bill, llenar, bill, llenar, bill. Exprimir, express, exprimir, express, fracaso, failure, fracaso, failure. Famoso, famous, famoso, famous, culpa, fault, culpa, fault, temor, fear, temor, fear, fiebre, 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 campo, field. Campo, field. Llenar, bill, llenar, bill. Encontrar, find, encontrar, find, encontrar, find, encontrar, find, encontrar, find. dedo, finger, dedo, finger, dedo, finger, dedo, finger. primero, first, primero, first, primero, first, primero, first. fijar, fiex, fijar, fiex, fijar, fiex, fijar, fiex, fijar, fiex, piso, lower, piso, lower, piso, lower. seguir, follow, seguir, follow, seguir, follow, seguir, follow exterior, foreign, exterior, foreign, exterior, foreign, exterior, foreign, exterior, foreign olvidar 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 perdonar forgive perdonar forgive perdonar forgive perdonar forgive cuarto fourth cuarto fourth cuarto fourth cuarto fourth encontrar find encontrar find dedo finger dedo finger primero first primero first fijar fix fijar fix piso lower piso lower seguir follow seguir follow exterior foreign foreign exterior foreign olvidar forget olvidar olvidar perdonar forgive perdonar forgive give cuarto fourth cuarto fourth ganancia gain ganancia gain ganancia gain ganancia obtener obtener get obtener get get obtener get regalo gift regalo gift regalo gift regalo gift dar give dar give dar give dar give globe globo 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 pegamento glue pegamento glue pegamento glue pegamento Gol, 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 gol. Bueno, good, bueno, good, bueno, good, good, grado. ¡Grade! ¡Grado! 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 ¡Graduado! ¡Graduate! ¡Graduado! ¡Graduate! ¡Graduado! ¡Graduate! ¡Graduado! ¡Graduate! ganancia, gain, ganancia, gain obtener, get, obtener, get regalo, gift, regalo, gift dar, give, dar, give globo, globe, globo, globe pegamento, glue, pegamento, glue gol, 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 gol bueno, good, bueno good grado, grade, grado, grade graduado, graduate, graduado graduate hierba, grass, hierba, grass hierba, grass, hierba, grass grass, tienda de comestibles grocery, tienda de comestibles grocery, tienda de comestibles grocery, tienda de comestibles grocery, crecer, grow Crecer, grow, crecer, grow, crecer, grow, guía, guide, guía, guide, guía, guide, gimnasio, gym, gym, habit, 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 habit half, mitad, half, mitad, half, encargarse de, handle, encargarse de, handle, encargarse de, handle, cosecha, harvest, cosecha, harvest, cosecha, harvest, favorito, favorite, favorito, favorite, favorito, favorite, favorito, favorite, hierba, grass, hierba, grass, tienda de comestibles, grocery, tienda de comestibles, grocery, crecer, grow, crecer, grow, guía, guide, guía, guide, gimnasio, gym, gimnasio, gym, hábito, habit, hábito, habit, mitad, mitad, half, mitad, half, encargarse de, handle, encargarse de, handle, cosecha, harvest, cosecha, harvest, favorito, 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 simpático, friendly, simpático, friendly, simpático, friendly, simpático, friendly, frustrar, frustrate, frustrar, frustrate, 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 promover, further, promover further further promover further garaje garage garaje garage garaje garage garage martillo martillo pañuelo pañuelo odio eight, odio, eight, odio, eight, odio, eight, oír, ear, oír, ear, oír, ear, cielo, heaven, cielo, heaven, cielo, heaven, cielo, heaven, pesado, heavy, pesado, heavy, pesado, heavy, simpático, friendly, simpático, friendly, frustrar, frustrate, frustrar, frustrate, promover, further, promover, further, garaje, garage, garaje, garage, martillo, hammer, martillo, hammer, pañuelo, anchorchief, pañuelo, anchorchief, odio, eight, odio, eight, oír, ear, oír, ear, ear, cielo, heaven, cielo, heaven, pesado, heavy, pesado, heavy, esconder, hide, esconder, hide, esconder, hide, excursionismo, hiking, excursionismo, hiking, excursionismo, hiking, excursionismo, hiking, history, 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 hobby, 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 hobby Vacaciones, holiday Vacaciones, holiday Vacaciones, holiday Vacaciones, holiday Honesto, honest Honesto. Hambriento. 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 Prisa. Uri. Gerir. Gerir. Ert. Gerir. Ert. Gerir. Ert. Si. If. Si. If. Si. If. Si. If. Esconder. Hide. Esconder. Hide. Excursionismo. Hiking. Excursionismo. Hiking. Historia. History. Historia. History. Hobby. 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 Vacaciones. Holiday. Vacaciones. Holiday. Honesto. Honest. Honesto. Honest. Honest. Siento. Henry. Hambriento. Hungry. Prisa. Ury. Prisa. Ury. Gerir Ert Gerir Ert Si If Si If Importante Important Importante Important Importante Introducir Introduce Introducir Introducir Introduce Introducir Introduce Isla Island 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 Island. Isla. Island. Island. Mermelada. Jam. Mermelada. Jam. Mermelada. Jam. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Trabajo. Job. Trabajo. Job. Trabajo. Job. Unirse. Join. Unirse. Join. Unirse. Join. Unirse. Join. Selva. Jungle. Selva. Jungle. Selva. Jungle. Selva. Jungle. Solo. Just. Solo. Just. Solo. Just. Solo. Just. Solo. Just. Mantener. Keep. Mantener. Keep. Mantener. Keep. Mantener. Keep. Mantener. Keep. Introduce. Introduce. Isla. Island. Isla. Island. Mermelada. Jam. Mermelada. Jam. Trabajo. 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 Job. Trabajo. Job. Unirse. Join. Unirse. Join. Trabajo. 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 T kid, niño cocina, kitchen kitchen, kitchen kitchen, kitchen gatito, kitten, gatito kitten, gatito, kitten gatito, kitten saber, no saber, no saber, no saber, no lago, lake lago lake lago lake lago lake idioma language idioma language idioma language idioma language lavandería 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 lazy, perezoso, lazy, perezoso, lazy, prestar, lend, prestar, lend, prestar, lend, dejar, let, dejar, let, dejar, let, dejar, let, dejar, let, niño, kid, niño, kid, cocina, kitchen, cocina, kitchen, gatito, kitten, gatito, kitten, saber, know, saber, know, lago, lake, lago, lake idioma, language, idioma, language lavandería, laundry, lavandería, laundry perezoso, lazy, perezoso, lazy, prestar, lend, prestar, lend, dejar, let, dejar, let, limit, 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 linea, line, linea, 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 linea Escucha, 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 listen, dolor de cabeza, headache, dolor de cabeza, headache, dolor de cabeza, headache, helicóptero, helicopter, 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 abrazo, hug, abrazo, hug, abrazo, hug, ignorar, ignore, ignorar, ignore, ignorar, ignore, ignorar, ignore, dentro, inside, dentro, inside, dentro, inside, dentro, inside, interesante, interesting, interesante, interesting, interesante, 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 interesting, laico, 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 límite, Límite, limit, límite, limit, línea, line, línea, line, escucha, listen, escucha, listen. Dolor de cabeza, headache, helicóptero, helicopter, abrazo, hug, abrazo, hug. Ignorar, ignore, 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 dentro, inside, dentro, inside, interesante, interesting, interesante, interesante, interesting. Laico, ley, laico, ley, vida, life, vida. Life, vida, life, vida. Life, solitario, lonely, solitario. Lonely, solitario. Lonely, solitario. Lonely, mucho. Lot, mucho. Lot. Mucho. Lot. Mucho. Lot. Suerte. Lucky. Suerte. Lucky. Suerte. Lucky. Suerte. Lucky. Suerte. Lucky. manera marzo mercado casar marry casar marry casar marry 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 casar. marry. casar. marry. mayo. may. mayo. may. media. mean. media. mean. media. mean. media. mean. medicina. medicine. medicina. medicine. medicina. medicine. medicina. medicine. Mencionar. 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 Mencion. Medio. Middle. Medio. Middle. Medio. Middle. Medio. middle, mente, mind, mente, mind, mente, mind, mente, mind perder, miss, perder, miss, perder, miss, momento, moment, momento, 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 momento dinero, money, dinero, money, dinero, money, dinero, money, movimiento, motion, movimiento, motion, movimiento, motion, movimiento, motion, película, movie, película, movie, media, mean, media, mean, medicine, 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 mencionar, mention, mencionar, mention, medio, middle, medio, middle, mente, mind, mente, mind, perder, miss, perder, miss, momento, 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 dinero, money, dinero, money, movimiento, motion, movimiento, motion, película, movie, película, movie, museo, museum, museo, museum, museo, museum, museo, museum, museum, debe, must, debe, must, debe, must, uña, nail, uña, nail, uña, nail, uña, nail, necesitar, need, vecino, neighbor, vecino, neighbor, vecino, neighbor, vecino, neighbor, nervioso, nervioso, nervios, nervioso, nervioso, nervios, nunca, never, nunca, never, nunca, never, nunca, never, periódico, newspaper, periódico, newspaper, periódico, newspaper, agradable, nice, agradable, nice, agradable, nice, ruidosamente, loudly, ruidosamente, loudly, loudly, ruidosamente, loudly, ruidosamente, loudly, museo, museum, museo, museum, debe, must, debe, must, uña, nail, uña, nail, necesitar, need, necesitar, need, vecino, neighbor, vecino, neighbor, nervioso, nervous, nervioso, nervous, Nunca. Nunca. Periódico. Periódico. Agradable. Nice. Agradable. Nice. Ruidosamente. Loudly. Ruidosamente. Loudly. Darse cuenta. Notice. Darse cuenta. Notice. Darse cuenta. Notice. Darse cuenta. Notice. Océano. Ocean. Océano. Ocean. Océano. Ocean. Océano. Ocean. Petróleo. Oil. Petróleo. Oil. Petróleo. Oil. petróleo, oil, una vez, once, una vez, once, una vez, once, gimán, magnet, gimán, magnet, imán, magnet, partido, match, partido, match, partido, match, medida, measure, medida, measure, medida, measure, medida, measure, milagro, miracle, milagro, miracle, milagro, miracle, modern, 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 ordenado, neat, ordenado, neat, Neat. Ordenado. Neat. Ordenado. Neat. Darse cuenta. Notice. Darse cuenta. Notice. Océano. Ocean. Océano. Ocean. Petróleo. Oil. Petróleo. Oil. Una vez. Once. Una vez. Once. Himán. Magnet. Himán. Magnet. Partido. Match. Partido. Match. Medida. Measure. Medida. Measure. Milagro. Miracle. Milagro. Miracle. Moderno. Modern. 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 Ordenado. Neat. Ordenado. Neat. Ruidoso. Noisy. Ruidoso. Ruidoso. Noisy. Ruidoso. Ruidoso. Noisy. Ruidoso. Noisy. Ruidoso. 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 a menudo, often, a menudo, often, a menudo, often, solamente, only, solamente, only, orden, order, propio, own, propio, own, propio, own, paquete, pack, paquete, pack, paquete, pack, pack, paquete, pack, dolor, pain, dolor, pain, dolor, pain, par, air, par, air, par, air, palacio, palace, palacio, 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 ruidoso, noisy, ruidoso, noisy, nada, nothing, nada, nothing, a menudo, often, a menudo, often, solamente, only, solamente, only, orden, order, orden, order, propio, own, propio, own, paquete, pack, paquete, pack, dolor, pain, dolor, pain, par, par, air, par, air, palacio, palace, palacio, palacio, palace, perdón, perdón pasar 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 pas paz paz peace paz peace paz peace paz peace perfecto perfect perfecto perfect perfecto perfecto perfect imagen, picture, imagen, picture, imagen, picture, imagen, picture trozo, piece, trozo, piece, trozo, piece, trozo piloto poema patata potato perdón pardon perdón pardon pasar pass pasar pass paz peace paz peace perfecto perfect perfecto perfect imagen picture imagen picture trozo piece trozo piece piloto pilot piloto pilot plato plate plato plate poema poema poem poema poem patata potato patata potato pratESS practice pratik 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 prets ter usual lotta reiterate rying will ask the die Premio, prize, premio, prize, premio, prize, premio, prize. Público, public, público, public, público, public, público, public. jalar, pole, jalar, pole, jalar, pole, jalar, pole, alumno, pupil, alumno, pupil, alumno, pupil, alumno, pupil, empujar, push, empujar, push, empujar, push, trimestre, quarter, trimestre, quarter, trimestre, quarter, trimestre, quarter, rápido, quick, rápido, quick, rápido, quick, rápido, quick, bastante, quite, bastante, quite, bastante, quite. Práctica, practice, práctica, practice, preferir, 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 premio, prize, premio, prize, publico, public, 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 jalar, pole, jalar, pole, alumno, pupil, alumno, pupil, empujar, push, empujar, push, empujar, push, trimestre, quarter, trimestre, quarter, rapido, quick, rápido, quick, rápido, quick, bastante, quite, quite, carrera, race, carrera, race, carrera, raise, carrera, raise, aumento, raise, aumento, raise, aumento, raise. leer, read, leer, read, leer, read, grabar, record, grabar, record, grabar, record. Desperdicios, refuse, desperdicios, refuse, desperdicios, refuse. Reparar Repair Reparar Reparar Repair Reparar Reparar Repair El respeto. Respect. El respeto. Respect. El respeto. Respect. Opuesto. Opposite. Opuesto. Opposite. Opposite. Oppuesto. Opposite. Fuera de. Outside. Fuera de. Outside. Fuera de. Outside. Pasado. Past. Pasado. Past. Pasado. Past. Pasado. Past. Carrera. Race. Carrera. Race. Aumento. Raise. Aumento. Raise. Leer. Read. Leer. Read. Grabar. Record. Grabar. Record. Desperdicios. Refuse. Desperdicios. Refuse. Reparar. Repair. Repair. El respeto. Respect. El respeto. Respect. Opuesto. Opposite. Opuesto. Opposite. Fuera de. Outside. Fuera de. Outside. Pasado. Past. 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 Money. Peanut. Money. Peanut. Money. Peanut. Money. Peanut. pelar, peel, pelar, peel, pelar, peel, pelar, peel. Persona, person, persona, person, person, person. Person, por favor, please, por favor, please, por favor, please. Oficina postal Post office Oficina postal Post office Oficina postal Post office Oficina postal Post office Privado Private 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 Con rapidez Quickly Con rapidez Quickly Con rapidez Quickly Con rapidez Quickly Restaurar Restore 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 Regreso Return Regreso 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 Peel. Persona. Person. Persona. Person. Por favor. Please. Por favor. Please. Estanque. And. Estanque. And. Oficina postal. Post office. Oficina postal. Post office. Privado. Private. Privado. Private. Con rapidez. Quickly. Con rapidez. Quickly. Restaurar. Restore. Restaurar. Restore. Regreso. Return. Regreso. Return. Rico. Rich. Rico. Rich. 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 Rico. Rich. Rodar. Roll. Rodar. Roll. Rodar. Roll. Rodar. Roll. Rosa. Rose. Rosa. Rosa. Grocero. Rude. Grocero. Rude. Grocero. Rude. Grocero. Rude. Vela. Salado. Salado. Salty. Salado. Salty. Salado. Salty. Arena. Sand. Arena. Sand. Arena. Sand. Salvar. Save. Salvar. Save. Salvar. Save. Salvar. Save. Programar. Schedule. Programar. Schedule. Programar. Schedule. Ciencia. 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 Rico. Rich. Rico. Rich. Rodar. Roll. Rodar. Roll. Rosa. Rose. Rosa. Rose. Rose. Grosero. Rude. Grosero. Rude. Bella. Sail. Bella. Sail. Salado. Salty. Salado. Salty. Arena. Sand. Arena. Sand. Salvar. Save. Salvar. Save. Programar. Schedule. Programar. Schedule. Ciencia. Science. Ciencia. Science. Rasguño. Scratch. Rasguño. Scratch. Rasguño. Scratch. Segundo. Second. Segundo. Second. Segundo. Segundo. Second. Parecer. Seem. Parecer. Seem. Parecer. Seem. Parecer. Seem. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Servir. Serve. Servir. Serve. Servir. 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 Varios. 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 Several. Varios. Several. Deberá. Shall. Deberá. Shall. Deberá. Shall. Deberá. Shall. Forma. Shape. Forma. Shape. Forma. Shape. Forma. Shape. Compartir. Share. Compartir. Share. Compartir. share, compartir, share, estante, shelf, estante, shelf, estante, shelf, estante, shelf. Rasguño, scratch, rasguño, scratch, segundo, second, segundo, second, parecer, seem, parecer, seem, frase, sentence, frase, sentence, servir, serve, servir, serve, varios, several, varios, several, deberá, shall, deberá, shall, forma, shape, forma, shape, compartir, share, compartir, share, estante, shelf, estante, shelf, brillar, shine, brillar, shine, brillar, shine, brillar, shine, disparar, shoot, disparar, shoot, disparar, shoot, disparar, shoot, corto, short, corto, short, 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 gritar, shout, gritar, shout, gritar, shout, gritar, shout, espectáculo, show, espectáculo, show, espectáculo, show, espectáculo, show, tímido, shy, tímido, shy, tímido shy, firmar, sign, firmar, sign, firmar, sign, firmar, sign. Silencio, silent, silencio, silent, silencio, silent, ya que, since, 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 Señor. Sir. Señor. Sir. Señor. Sir. Señor. Sir. Brillar. Shine. Brillar. Shine. Disparar. Shoot. Disparar. Shoot. Corto. Short. Corto. Short. Gritar. Shout. Gritar. Shout. Espectáculo. Show. Espectáculo. Show. Tímido. Shy. Tímido. Shy. Firmar. Sign. Firmar. Sign. Silencio. Silencio. Silent. Silencio. Silent. Ya que. Sense. Ya que. Sense. Señor. Sir. Señor. Sir. Sentar. Sit. Sentar. Sit. Sentar. Sit. Sexto. Sext. Sexto. Tamaño Omitir Dormir Suave Estornudar Sneeze Estornudar Sneeze Estornudar Sneeze Estornudar Sneeze Así que Sew Así que Sew Así que Sew Así que Sew Suelo 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 Soil Áspero Rough Áspero Rough Áspero Rough Áspero Rough Sentar Sit Sentar Sit Sexto 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 Tamaño Size Tamaño Size Omitir Skit Omitir Skit Dormir Sleep Dormir Sleep Sleep Suave Smooth Suave Smooth Estornudar Sneeze Estornudar Sneeze Así que Sew Así que Sew Sew Suelo Soil Suelo Soil Áspero Rough Áspero Rough Saco Sack Saco Sack Saco Sack Saco Sack Venta Sail Venta Sail Venta Sail Venta Sail Asustado Scared Asustado Scared Asustado Scared Sétimo Séptimo Seventh Séptimo 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 Alguna cosa Something Alguna cosa Algun lado somewhere ¿Algún lado? ¿Algún lado? ¿Algún lado? ¿Somwhere? Pronto. Soon. Pronto. Soon. Pronto. Soon. Pronto. Soon. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Espacio. Space. Espacio. Space. Espacio. Space. Espacio. Space. Lobo. Wolf. Lobo. Wolf. Lobo. Wolf. Lobo. Wolf. Saco. Sack. Saco. Sack. Venta. Venta. Asustado. Scared. Séptimo. Séptimo. Seventh. Alguna cosa. Something. Alguna cosa. Something. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Pronto. Soon. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Espacio. Space. Espacio. Space. Lobo. Wolf. Lobo. Wolf. Habla. Speech. Habla. Speech. Habla. Speech. Habla. Speech. Gastar. Spend. Gastar. Spend. Gastar. Spend. Araña. Spider. Araña. Spider. Araña. Spider. Araña. Spread. Gastar. 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 Gastación. Station. Gastación. 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 Paso. Gastación. Paso. Step. Paso. Step. Paso. Step. Paso. Step. Todavía. Still. Todavía. Still. Todavía. Still. Extraño. Strange. Extraño. Strange. Extraño. Strange. Extraño. Strange. Huelga. Strike. Huelga. Strike. Huelga. Strike. Huelga. Strike. Huelga. Strike. Habla, speech, habla, speech Gastar, spend, gastar, spend Araña, spider, araña, spider Juntado, spread, juntado, spread Gestar, stand, gestar, stand Gestación, station, gestación, station Paso, step, paso, step Todavía, still, todavía Still Extraño, strange Extraño, strange Huelga, strike Huelga, strike Estúpido, stupid Estúpido, stupid Stupid. Estúpido. 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 Tal. Such. Tal. Such. Tal. Such. Soleado. Sunny. Soleado. Sunny. Soleado. Sunny. Soleado. Sunny. Suministro. Supply. Suministro. Supply. Dulce. Sweet. Dulce. Sweet. Dulce. Sweet. Sweet. Oscilación. Swing. Oscilación. swing. oscilación swing oscilación swing mesa table mesa table mesa table mesa table tomar take tomar take tomar take tomar take gusto taste gusto taste gusto taste gusto taste enseñar teach enseñar teach enseñar teach enseñar teach estúpido stupid estúpido stupid tal such tal such such solleado sunny solleado sunny suministro supply suministro supply dulce sweet dulce sweet oscilación swing oscilación swing ring mesa 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 table table tome tome tähk 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 gusto taste gusto taste enseñar teach enseñar teach que then que then que then que then teatro theater 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 ladrón thief ladrón thief ladrón thief Ladrón, thief, pensar, thank, pensar, thank, pensar, thank, pensar, thank. Esta, this, esta, this, esta, this. Esta, this, aunque, though, aunque, though, aunque, though, mediante, through, mediante, through, mediante, through, mediante, through, mediante. through. Dolor de estómago. Stomachache. Dolor de estómago. Stomachache. Dolor de estómago. Stomachache. Lanfar. Throw. Lanfar. Throw. Lanfar. Throw. Torbata. Tie. Corbata. Tie. Corbata. Tie. corbata que ven teatro teatro ladrón pensar esta aunque aunque mediante through dolor de estómago stomach ache dolor de estómago stomach ache lanzar lanzar corbata corbata minúsculo minúsculo cansado 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 lengua tongue lengua tongue lengua tongue lengua tongue tema subject tema subject tema subject tema subject barrer barrer sweep barrer sweep barrer sweep lágrima tear lágrima tear lágrima tear lágrima tear estas estas these estas these estas these también 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 too también too también too excursión tour excursión tour excursión tour excursión tour minúsculo tiny minúsculo tiny cansado tired cansado tired juntos together juntos together lengua 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 tongue tema subject tema subject lengua lengua llaman secas huy vea enga lágrima sch Éstas. Éstas. También. También. Excursión. Excursión. Pueblo. 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 Tradicional. 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 Viaje. travel, viaje, travel, viaje, travel, viaje, travel, tesoro, treasure, tesoro, treasure, problema, trouble, problema, trouble, problema, trouble, problema, trouble, confianza, trust, confianza, trust, confianza, trust, confianza, trust, dos veces, twice, dos veces, twice, paraguas, umbrella, paraguas, umbrella, paraguas, umbrella, paraguas, umbrella, paraguas, entender, entender, understand, trastornado, upset, trastornado, upset, trastornado, upset, trastornado, upset. pueblo, town, pueblo, town, tradicional, traditional, tradicional, tradicional, viaje, travel, viaje, travel, tesoro, treasure, tesoro, treasure, problema, trouble, problema, trouble, confianza, trust, confianza, trust, dos veces, twice, dos veces, twice, paraguas, umbrella, paraguas, umbrella, entender, understand, entender, understand, trastornado, upset, trastornado, upset, útil, useful, útil, useful, útil. useful, útil, useful, valioso, valuable, valioso, valuable, valioso, valuable, valioso, VALUBLE BASTO 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 PASTA DENTAL TOETHPASTE PASTA DENTAL TOETHPASTE PASTA DENTAL TOETHPASTE PASTA DENTAL TOETHPASTE VER VIEW VER VIEW VER VIEW VER VIEW ESPERE WEET ESPERE WEET ESPERE WEET ESPERE WEET PARED WALL PARED WALL PARED WALL QUERER WALL QUERER QUERER WANT QUERER WANT QUERER WANT NOSOTROS WE VESTIR WEIR VESTIR WEIR VESTIR WEIR VESTIR WEIR ÚTIL USEFUL VALIOSO VALIOSO VALURIO 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 VASTO Basto. Bast. Pasta dental. Toothpaste. Pasta dental. Toothpaste. Ver. View. Ver. View. Espere. Wait. Espere. Wait. Pared. Wall. Pared. Wall. Querer. Want. Querer. Want. Nosotros. We. Nosotros. We. Vestir. Wear. Vestir. Wear. Que. What. Que. What. Que. What. Que. What. What. Donde. Where. Where. Donde. Where. Donde. Where. ¿Cuál? 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 ¿Será? Preguntarse Wonder Preguntarse Wonder Preguntarse Wonder Preguntarse Wonder Hilo Yarn Hilo Yarn Hilo Yarn Hilo joven, 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 jo Zebra, cebra, zebra. ¿Qué? What, qué, what. ¿Dónde? Where, dónde, where. ¿Cuál? Which, ¿cuál? Which. ¿Por qué? Why, ¿por qué? Why. Será, will. Será, will. Sin, without. Sin, without. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Wonder. Hilo. Yarn. Hilo. Yarn. Joven. Young. Joven. Young. Zebra. 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 Zebra.